Música Quede bueno por aquí,ña Mercedes Bien, mi niño ¿Cómo está? Aquí le traigo medicina y venda Ay, con la falta que hace, mi niño ¿Pasa pa' acá? Palmiche, ¿qué rayo te pasa, compay? Estecito, Palmiche Es tu amiguito, perrito Vaya, Palmiche Come, que no vamos ¡Alabado sea, Dios! ¡Mío, pa' eso! Coronel Estamos rodeados ¡Rápido! Todo el mundo pa' la cueva ¡Arriba! ¡Arriba, que tan coño! ¡Rápido! Traigan el cañón Que lo vamos a hacer Puré de fufú de blanco ¡Gosú! Ahora sí los hemos despachurrado Ahí no quedó nadie Avistaré al capitán general en persona ¿Eres tú, Palmiche? Palmiche Trae ayuda, compay Tenemos heridos y no hay salida Apura Apura ¡Cuidado! ¡Es Palmiche! ¡Arriba! ¡Que no escape! ¡Vamos a tasajearlo! ¡Ahí está! ¡Tírele! ¡Mátenlo! ¡Está por aquí! ¡Yo! ¡Mátenlo! Usted es por allá Y nosotros por aquí ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Lo tengo, jefe! ¡Lo tengo! ¡Jefe! ¡Jefe, socorro! ¡Jefe! ¡Quédate quieto! Que te lo voy a quitar de un chino ¡Cuidado contigo! ¡Oye, cuidado! ¡Espérate! ¡Pátenlo, jabón! ¡Silencio contigo! ¡A ver por dónde sale! ¡Yo, cariño! ¡Ahí está! ¡Lo vamos a... ¡Será cretino, chico! ¡No tiene escape! ¡Oye, media! ¡No voy a tomar! ¡No seas egoíta, compadre! ¡Cabe a ser más malo el aguardiente este! ¡Dale, gotico! ¡Te moriste, Jamelgo! ¡Adiós! ¡No! ¡Conmigo! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Qué va! Eso está lleno de pancho cantidad. Ah, por ahí mismo es que hay que meter la dinamita. ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Ah! ¡Ya la tengo, chico! ¡Heroicos y valerosos soldados del quinto batallón de cazadores! ¡Hoy nos reunimos en las ruinas de esta cueva para revelar un grandioso... ¡Dejaos de cachondeo, graciosos! ¡Hay que levantar más el tiro! ¡Y bastante grande monumento que representa la victoria de nuestra... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un poco más a la derecha! ¡Que representa a uno de los personajes y hecho por el ilustre y fundo honoroso... ¡Ahora sí! ¡Suerte, perrito lindo! ¡Alfonso Ragui, nieto del ilustre! ¡El brillo sin igual de nuestras, invencibles! ¡Viva, viva! ¡Ahora! ¡Viva Cuba! ¡Sí, señor! ¡Viva Cuba Libre! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí! ¡Gracias!